De algún modo incentivar la formación de talentos locales que por ahí pasan desapercibidos o no están en la órbita, en este caso del gobierno local, y que nos parece valioso reconocerlo y potenciarlo a los efectos de integrarlo, por un lado, a los procesos productivos que tiene la ciudad, y por otro lado, comenzar a desarrollar o comenzar a brindar posibilidades en el desarrollo, sobre todo de jóvenes, en estos empleos del siglo XXI. En ese sentido, la apuesta es esa. Por supuesto que exige un trabajo en red, sobre todo con las instituciones educativas de la ciudad, porque esto tiene que ver con promoción, con incentivos. No podemos hablar de economía del conocimiento sin una adecuada conectividad de las escuelas, cosa que hoy no existe, y es la primera idea, porque dentro de este programa vamos a tener la posibilidad de acceder a aportes no reintegrables del gobierno nacional para desarrollar precisamente infraestructura en lo que es conectividad, y el equipo de facilitadores de RIL es quien nos va a guiar o facilitar en el desarrollo de ese proyecto. Los montos tienen que ver con los proyectos. El monto máximo de ANR en este programa son de 40 millones de pesos. Se financian proyectos hasta un monto de 40 millones de pesos por cada proyecto. Con lo cual pensamos que un proyecto de vinculación a través de fibra óptica de todas las instituciones educativas formales y no formales de la ciudad podría ser perfectamente financiable por esta vía. La vinculación entre las instituciones, es decir, la subred o la pequeña red, es lo que sí requiere, porque ningún proveedor de fibra óptica te lo va a hacer gratis, digamos, o sea, no sé si soy claro, digamos. Es decir, ahí sí se requiere una inversión. Si te pones a pensar en la distancia que existe entre determinadas instituciones educativas de la ciudad, en los lugares en donde se están desarrollando cursos de tecnicaturas de universidades en la ciudad, te vas a dar cuenta que están algunas muy alejadas una de otra y en este sentido es necesario tener eso como condición para avanzar en los otros objetivos que nos planteamos. El trabajo del programa se sintetiza en esas cuatro líneas de trabajo, que son la conectividad, la captación y formación de talentos, digamos, la vinculación con el mundo laboral, que en ese sentido tenemos algunas tareas realizadas a través de los relevamientos que se vienen haciendo con la oficina de estadística municipal y por último el tema de comunicación para de algún modo posicionar a Crespo como un polo de desarrollo de estos nuevos trabajos 4.0, como le dicen, o digitales o que tienen que ver con la economía del conocimiento, que no es solo programación.